Amigos, estamos aquí con Chad Brown, quien acaba de ganar en este segundo stake. Tenía tres yeguas y llegaron primera y segunda. Chad, tenías tres filles en esta ruta y llegaron primero y segundo. ¡Qué genial! No sé, todavía no estoy en tercero, ¿sabes? Estoy un poco grito de esa manera. Tengo que mirar el viaje de Virginia Joy. Pero, no, seriously, estamos muy contentos. Virginia Joy hizo un viaje difícil. Los otros dos para correr, uno, dos. Todos los tres huesos vienen de un layoff. No han ido a correr en un tiempo. Estoy tan contento de que todos ofrecen un buen esfuerzo y estaban listos y listos para correr hoy. Dice que está un poquito bravo porque él quería llegar primero, segundo y tercero. Que tiene que volver a ver la carrera, a ver qué le pasó a Virginia Joy. Pero que las dos otras yeguas venían de reaparecer. Así que está muy contento de que hayan llegado de esa manera. En la última vez, ella vino como una locura. ¿Estabas esperando eso? Vino volando al final. No sabía qué esperar de ella. Sé que se ha entrenado muy bien. En algunas de sus carreras en Alemania, ella está en frente. En algunas de ellas, ella prefería un target. Y se ha entrenado muy bien. Ella se ha entrenado muy bien. Yo sabía que probablemente no se rompería bien desde la puerta y estaría en la rear. Pero ese movimiento amplio, yo pensaba que se quedara cansada en el final. Y no, eso me ha impresionado lo más. Dice que le impresionó muchísimo porque al final remató muy, muy fuerte. Que ella en Alemania normalmente corría colocada o quizás más lejos. Entonces se preocupó bastante cuando la vio tan lejos. Pero al final remató bastante bien. ¡Gracias, Chad! Y espero que sigas ganando hoy. Espero que veas de nuevo muy pronto. Un poco de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!